Un día llegué yo, medio jaladón, de copas. Sí, con ustedes hay que aclarar todo. Y le dije, vieja, vieja, hoy quiero hacer el amor como perros. Pero yo le decía de una manera salvaje, ¿no? Y volteé y me dice, sí, chaparrito, pero en una esquina donde no nos conozcan. Gracias.